¡Suscríbete al canal! Estoy emocionada, voy a hacer ejercicio ahorita Bueno, voy a tomar desayuno y luego tengo que hacer mi rutina de glúteos Y muchos de ustedes me han pedido que... Bueno, sí, me han pedido en la última foto que subí en Instagram Se lo voy a dejar acá Que suba mi rutina de ejercicio Y literalmente lo único que hago es lo que les enseñé en el vlog más anterior Solo le he agregado un ejercicio más que se los voy a enseñar hoy día Que es buenísimo para los abs y sobre todo esta parte del costado Que para mí es ideal para sacar cintura Así que sí, eso nada más Ahorita voy a tomar desayuno Voy a poner sábila en la cara Ya, miren, obviemos mi short para... Antiguamente usaba para hacer pole dance Pero este es el nuevo ejercicio Ay, ya, y también obviemos esto Ya, este es el nuevo ejercicio que hago Vamos a poner más acá Para abs y para este lado Y es simplemente con estas cosas Que las puedes conseguir en polvos rosados, azules, cualquiera Son estas bandas elásticas Y como ya les he dicho, las venden totalmente cerradas Yo tengo que hacer un nudo porque es estas abiertas Que puedes usar luego para los brazos y así Entonces te paras bien derechita y empiezas a levantar una pierna Así, 15 veces Y van a sentir como hacen el esfuerzo acá y acá Y lo hacen 15 a 20 Tres veces Y luego con la otra pierna O sea, pueden hacer una, 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 una y ya está Berlín se rehúsa a alejarse de mí cuando estoy entrenando Se rehúsa Miren Nunca está tan pegado a mí Pero ama el mat Eso sí Estoy entrenando, veo En nuestro gimnasio improvisado en la sala Y ahí está Camila Por fin la conocen No entiende ¿Por qué estoy grabando? ¿Por qué estás grabando? Estamos en mi edad de manicure Pero el vlog no se puede Pero es arreglarme por lo menos Bien manicure, bien manicure Hay que cambiar cada día el color de tus uñas Es importante combinar Cada día, cada día Todos los días Todos los días Miren, este uso para protegerme Y ha hecho que mis uñas crezcan No tienen ni idea cómo Nunca mis uñas las ven así, jamás Encima no se han roto Y además protege con que se pongan amarillas Tiene calcio, es de Jordana Están mis uñitas intactas Y las he mantenido pintadas un montón de tiempo Y para finalizar Este más, creo que es un brillo secante Y de verdad te sé que las uñas así en guantan Este es el resultado final de mis uñas Decidí irme por el China Glaze Que es como gris Me doy plomo Me doy morado lila No sé, es raro Hoy me haría los pies Más tarde también, creo Nos hemos venido a comer Porque mi hermano se va Como les dije Una pequeña escena familiar A Wingman Aritas Estoy terminando de editar este vlog Y me doy cuenta que no lo he terminado Qué raro Pero bueno, como siempre digo Ya saben, no es un vlog de Fabrizia Si así no, se termina el día siguiente Bueno, después de eso Nos hemos venido a mi casa Obviamente Y ya a dormir Porque eran como las 9 de la noche Me dormí súper temprano Ayer a las 10 Ahí en el restaurante Le dimos a mi hermano Su regalo Fue bien chévere Le dimos un control De Nintendo Que Berlín Cuando recién llegó a la casa Se lo rompió No se lo rompió Sino que lo mordió un poco Y mi hermano Estuvo muy enojado Con nosotras Pero nosotros dijimos Como que Ah, es tu culpa Porque tú dejaste tus cosas ahí Y sabes que hay un perro ahora Que no sé qué Mi hermano Odio a Berlín Por un buen tiempo Pero mi hermano Y yo siempre Como nos quedamos Un poco con la culpa Entonces le regalamos eso Más una fotito Que le tomamos a Berlín Con un letrero Que dice Lo siento Se las voy a dejar aquí Para que la vean Y obviamente La foto impresa Y atrás Decía como De Berlín Bea y Fabi Para Bruno Feliz Navidad Porque era su regalo de Navidad Porque no va a pasar Navidad Con nosotros Porque se va a Estados Unidos Voy a dejar el vlog aquí Ya es otro día Obviamente Espero que lo hayan disfrutado